Bueno, ahora nos toca cruzar el océano un ratito. Ya vamos a volver a Montevideo, nuestro lugar del día de hoy. Pero ahora nos vamos a Cataluña, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, sí, a Cataluña. Vamos a tener un diálogo muy interesante con Eren Sarasevic, quien es fotógrafo y director de arte. Pero nos estamos comunicando con él porque también escribió un libro de fotografía documental, a ver si voy a decir bien. El libro que él ha escrito se llama Estudio Ornitológico de la Ciudad de Barcelona. Muy bienvenido, Eren, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Encare Bien es el nombre del libro, ¿verdad? Del libro documental. Sí, Estudio Ornitológico de la Ciudad de Barcelona, sí. Sí, espectacular. Bueno, algunos dirán por qué en medio de hablar de turismo nos comunicamos con Eren, pero absolutamente nosotros creemos que todo, todo lo que hace a un lugar, hace al turismo del lugar, hace a la cosmovisión que tenemos las personas de afuera, de los lugares que visitamos. Barcelona es un lugar absolutamente visitado. Y bueno, para arrancar, Eren, yo te quiero preguntar. Siempre, ¿no? Previo a un libro y previo a un libro documental, de fotografía, hay una investigación. Entonces yo quiero que vayamos a los orígenes. Por un lado, saber a vos como persona, antes de la investigación, ¿qué te motivó a proponerte la escritura de este libro? Y por otro lado, contanos un poco sobre la investigación previa a editarlo. Bueno, a mí en general, yo nací en Sarajevo y a mí los símbolos patrios, digamos, me inquietan desde hace tiempo. Es decir, es algo que me genera cierta admiración y cierto temor a la vez. Es como un poco extraña la sensación que me producen. Y a raíz de que en Barcelona llevamos ya casi, te diría, siete años con esta proliferación, digamos, de banderas a los balcones, pues me interesaba hacer algún proyecto al respecto de este tema. Y, bueno, me pasé un tiempo primero dándole vueltas sobre cómo enfocarlo y desde qué ángulo podría ser interesante contar este hecho. Y llegué un poco a la conclusión de la ornitología, de la persona que observa aves, que observa el entorno y que hace un estudio clínico, digamos, sobre la situación que ve. Y también me parecía una manera poética de enfrentarse a algo que a mí me genera este, digamos, entre admiración y temor. No irse hacia una consigna de quememos todas las banderas ni el patriotismo es maravilloso, sino encontrar una idea, un concepto un poco diferente. Bien, es súper interesante tu trabajo. Lo hemos estado viendo, Eren. Bueno, así por encima, queríamos charlarlo con vos. Cuando nosotros vemos de afuera, las comunidades independientes de España, nos llaman mucho la atención, bueno, los diferentes procesos culturales y políticos que han tenido y, bueno, y que siguen teniendo. Barcelona es un caso, bueno, muy particular. Nosotros vemos aquí, seguimos las noticias, y realmente nos parece como un caso a estudiar. Te lo digo ahora sí de forma personal. Cuando vemos esto, vemos como a la... de afuera y superficialmente como a una Cataluña homogénea que lucha por su independencia, revalorizando como los rasgos particulares que tiene toda esa región. Pero vos, a través de tu estudio, de tu trabajo y a través de las banderas, lo que intentas visibilizar, creo que hay una diversidad enorme hacia dentro de Barcelona que no solamente tiene que ver con las naciones, sino también con los partidos políticos y algunos otros grupos sociales. Vos lo identificas así, quiero que me cuentes un poco acerca de esa diversidad. Sí, exacto. Yo, digamos, hay una intención en el libro que es hablar un poco de esta Barcelona babilónica, que se refiere a la capital, ¿eh? Yo no hablo de Cataluña. Sí. Pero sí que hablo de esta Barcelona, digamos, donde hay desde diferentes sensibilidades al respecto de la independencia a diferentes sensibilidades políticas. Es decir, puede haber... Hay un elemento que es el hecho de que se ha hecho creer que el bloque independentista es algo consistente, ¿no? Y realmente, dentro del bloque independentista, hay gente que es de derechas, hay gente que es de izquierdas, hay gente que quizás es de una extrema izquierda y parece como que todos tienen la misma idea y tiran del mismo carro. Y de la misma manera, al otro lado, parece que España también sea un bloque homogéneo y que no haya tampoco diferentes sensibilidades y diferentes elementos en sus ideales. Hay españoles monárquicos, hay españoles republicanos, hay españoles que están a favor de la independencia, los hay que no lo están... Todo esto, digamos, es una manera de intentar explicar algo complejo cuando te acercas a ello donde la realidad no es binaria. Es decir, no hay blanco y negro, no hay unionistas independentistas. Es más, hay una expresión aquí que vosotros posiblemente no conoceréis, que es la de equidistante y que es un adjetivo que se ha creado para explicar al que no se posiciona ni de un bando ni de otro. Y también se ha discutido mucho sobre esta palabra, ¿no? Que se ha utilizado como un insulto y tampoco es correcto porque al final quizá la expresión es más bien ecuánime. Es decir, es una manera de decir, pues quizá ninguno de los dos lados es el correcto y quizá todos cometen errores y quizá todos tienen razón. Y, por ejemplo, los equidistantes son casi un tercer grupo que es desconocido incluso fuera de las fronteras de Barcelona, de Cataluña, porque nosotros después de ocho años tenemos todo un lenguaje ya creado, asumido, que tomamos como natural y que entendemos que fuera, pues también lo entienden así y realmente no tienen por qué ser así. Buenísimo. Te quería preguntar yo respecto quizás también otra vez al trabajo previo, al trabajo de campo quizás, si vos te has vinculado con todos o con la mayoría de las personas que colgaron la bandera que fotografiaste. Si lo has hecho o si lo has hecho con algunos, alguna experiencia y también cómo sentías que te veían, si alguno te ha visto fotografiando o has tenido la oportunidad de dialogar también, por ahí qué feedback tenías de las personas a las cuales les fotografiaba su balcón, su bandera. Mira, justamente tuve, en principio no me vinculé, tuve la oportunidad por una amiga cercana, porque hay una de las banderas que es de las más interesantes, que sale, digamos, la bandera española recortada y de fondo sale como una estelada, que es una bandera que está al final del libro, que es como muy icónica. Y esto es una bandera que en realidad la colgó un conocido de una amiga mía y me escribió por Instagram. Y después de pensarlo durante un tiempo, decidí que en realidad no va con la naturaleza el libro el hecho de entrevistar o de hablar con la gente que cuelga las banderas. Es decir, para mí es un estudio clínico, es satírico, pero me refiero, trata de observar lo que hay y a partir de ahí sacar conclusiones. En el momento en el que ya te preguntas y empiezas a entrevistar a la gente porque las cuelga creo que ya es otro proyecto, es otro enfoque y hasta cierto punto creo que mi trabajo es el de observador, de ahí la figura del ornitólogo. Y por eso quise mantener esta coherencia. Y a lo que me haces, al respecto a la pregunta que me haces con el tema del proceso, el proceso de trabajo realmente era ir viendo las banderas que había colgadas, ir tomando nota de dónde están colgadas e irlas clasificando y sobre todo a través de estas banderas ir construyendo un relato con el texto que fuera satírico, por un lado, que tuviera cierto humor, pero que a la vez fuera historiográfico. Es decir, que hubiera elementos de los últimos ocho años del proceso y en general históricos que se pudieran explicar a través de estas banderas. Entonces es como que tiene el texto pequeño, hace referencia a elementos como más serios, más históricos y el texto grande, digamos que lo que trata es un poco de subvertir el significado de cada bandera. Está buenísimo porque un comentario nada más te hago, pareciera, ya me imagino a personas con ese libro lejos de Barcelona imaginándose esa recorrida. Puede ser hasta una invitación a recorrer la ciudad. Hermoso. Totalmente. Ahí los barrios catalanes a través de las banderas. La verdad que es muy interesante el trabajo que has hecho. Me imagino que hay de todo un poco, que hay un poco de sociología, de ciencia política, de historia, para entender el significado de esas banderas y la distribución que tienen ahí. Te quería preguntar, bueno, nosotros hemos hablado con gente de España desde diferentes lugares y siempre hablamos de esta relación que existe con los de España, con los latinoamericanos y latinoamericanas y cómo el idioma ha hecho que, bueno, que España sea un destino obligado y además sea la puerta de entrada de los y las latinas a Europa. Quiero que me cuentes un poco acerca de las banderas hispanas, latinas que has encontrado, si son muchas, son pocas, si están muy distribuidas, si están como más concentradas, porque también vemos cómo en las ciudades existen barrios que son latinos. ¿Se ha sentido esa segregación o está más diversificado? Bueno, a ver, tal y como, o sea, segregación no, la verdad, al menos por nacionalidades. En mi mismo barrio hay, yo tengo cerca de casa banderas uruguayas, argentinas, no creo que haya una segregación por barrios, digamos. Lo que sí que hay son diversas banderas de América Latina, desde Brasil, Venezuela, Colombia, bueno, habréis visto el error del vídeo. Ah, sí, sí. Es un despiste, me sabe mal porque creo que es un despiste, además, poco afortunado, pero es un despiste. Pero sí que hay mucha diversidad, lo único que a mí en el libro, aparte de una bandera cubana, porque sí que es verdad que, por ejemplo, la estelada, la cual yo llamo cubana común, tiene su origen en los inmigrantes catalanes que están en Cuba, el resto de banderas de América Latina a mí en el libro no me servían para explicar un relato, digamos, en torno al procés. Pero sí que están, sí que las hay y hay muchas, os lo aseguro. Es decir, está lleno. Bien. Eren, quería saber un poco sobre, bueno, la repercusión que ha tenido tu publicación. Qué comentarios has tenido, qué puertas ha abierto esta publicación y, bueno, y sobre todo eso, qué comentarios te han hecho personas que lo han podido ver. Bueno, pues, en general, yo diría que, sobre todo, la gente valora un poco el enfoque, ¿no? Donde, primero, no trata de ser, ¿cómo decirlo? No trata de hacer daño a ninguna de las partes, pero sí que trata de ser objetivo y ser crítico. A mí me sorprende que tanto de un, tanto gente cristante como unionistas como independentistas les guste el libro, les parezca interesante y lo vean como una aproximación al conflicto seria, digamos. Y lo vean como algo, una forma de relacionar algo interesante. Y a partir de ahí hay de todo. Habrá gente que esté más de acuerdo, menos de acuerdo y como todo, digamos. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, creo que lo importante es que sí has podido ver que hay una amplitud por ahí en las personas que lo pueden tomar, no importa su postura frente a los conflictos, digamos. No pasa por ahí el libro y creo que eso está claro y que puede ser atesorado. Y un poco también respecto a esto, quisiera saber si utilizaste otras plataformas también para presentarlo, si hay algo de material por ahí subido o hiciste una muestra, una presentación, poniendo el libro en otros formatos, no solo virtuales, sino también reales, tangibles, digamos. Sí, es decir, yo el proceso fue bastante... Es un libro de una producción cara. Entonces yo lo primero que hice, a diferencia de otros libros que he publicado, así sí que hice un pequeño verkami, que es como crowdfunding. Y a partir de ahí imprimí 65 ejemplares, los cuales se han agotado. Y siempre quise hacer una presentación, quizá en una pajarería o en una librería o donde fuera. Pero soy muy perezoso, la verdad, para estos eventos y para esta clase de cosas. Y como el libro más o menos ya lo que imprimí lo vendí, pues al final un poco la idea fue... La dejé de lado. Pero sí, supongo que a mí me interesaba hacerlo, sacarlo y esto ya está. Y bueno, estoy contento con no haber perdido dinero, porque al final no dejan de ser... Cosas que se editan y se imprimen de forma muy underground, muy independiente. Y lo cual no significa que no esté bien hecho. Pero la repercusión, digamos, o la cantidad de ventas que tiene, pues es bastante limitada. Quizá como guía turística funcionaría mejor. Tal cual. Bueno, ¿quién te dice a partir de ahora? La verdad que es interesantísimo. Yo ya lo quiero comprar al libro, te digo. Me interesa mucho la historia española y esto que haces de las banderas me parece súper interesante. Te quería preguntar, Eren, acerca de otras investigaciones que tienes o estás pensando. Porque sabemos, bueno, que te dedicas a la fotografía. Un poco has contado... Contanos un poco eso. ¿Cuál es tu formación y qué otras betas estás viendo? ¿Va a haber una segunda parte de las banderas en Barcelona o todavía no? Sí, yo estudié diseño gráfico y, digamos, me dedico a la publicidad y con el tiempo, digamos, después del diseño gráfico, empecé a explorar un poco el tema de la fotografía y he ido refinando, refinando, refinando y sobre todo la fotografía documental. Además, doy clases de fotografía, de dirección de arte y fotografía documental en la BASAD. Y, digamos, que cada vez me interesa más. Tengo, aparte, otro proyecto sobre el tema del patriotismo en torno a la ex Yugoslavia que trata sobre, digamos, la patria que ya no existe, ¿no? La ex Yugoslavia que ya cayó y que la gente que todavía tiene una cierta nostalgia de ese país que ya desaparece. Y, por otro lado, tengo un par de proyectos. Uno directamente en torno al turista contemporáneo que se llama Souvenir, que también es documental y que hace ensayos muy bonitos en torno al turista. Y luego un pequeño proyecto que podéis encontrar en mi web que se llama Modern Prayers, que estoy desarrollando ahora, que es gente, digamos, que parece que está rezando porque están con, digamos, las manos hacia el cielo. Y realmente lo que están haciendo es haciendo fotos a un, bueno, a algo, digamos, a un objeto turístico. Y son como oradores modernos. Y, bueno, yo siempre trabajo un poco en este segmento de la metáfora, la poesía visual y estas cosas, digamos, de donde se confunde, ¿no? Tú ves las cosas de una manera, pero realmente significan otra. Y en torno a la reedición del libro, mucha gente me lo pregunta, pero soy muy escéptico en torno a poder vender otros tantos ejemplares. Entonces, prefiero ser humilde y no reeditarlo y siempre luce bien que un libro se haya agotado. Bien. Claro, el libro ahora está agotado y no se puede conseguir. Sí. Así es. Súper exclusivo el libro. Mucha felicidad. Sí, sí, exclusivo, sí, sí. Tampoco fueron muchos ejemplares, ¿eh? Pero, bueno, ya te digo yo, teniendo en cuenta que es algo independiente y pequeño, es mejor editar pocos, venderlos todos y asegurarte que como mínimo no pierdes dinero. Sí, tal cual, es así. Quería volver un poco al inicio de la charla, pues nos decías que todo este tema, a vos, bueno, lo venías observando hace muchos años, las banderas, lo que te generaban. Y quiero saber a partir de este trabajo, bueno, qué cambios se han producido, qué te ha cambiado hacer esta investigación. Y también unámoslo a, que quiero saber, si hay alguna bandera que fue como medio ruptura, como que te sorprendió encontrarla y te movilizó para algún lado. No, realmente no. Es decir, yo en este sentido ya tenía una opinión bastante clara en torno a esas. Además, en el libro se cita a un periodista, Guillem Martínez, que yo os lo recomiendo porque es uno de los cronistas más interesantes del Procés. Y él tiene también un tono bastante humorístico en sus artículos. Y digamos que el análisis que yo tengo, que yo sigo, tiene bastante en línea con este punto de vista suyo, ¿no? Desde la crónica periodística. Pero sí que me sorprendió, la verdad, por ejemplo, las banderas creadas ad hoc, ¿no? Es decir, banderas que la gente crea que son únicas. Hay desde una que se llama Capitán América, que es como una especie de círculo de escarpela con el color verde y el lila, supongo que representando el feminismo y el ecologismo. Y dentro hay una estrella. Y me parece una bandera creada, es decir, de la nada. O la que os decía antes, ¿no? Que está rota y que sale la bandera española rota y dentro sale una estelada. O sea, es también una bandera creada por los usuarios. Por ejemplo, luego aquí es muy conocida la de Modernonia, que también está en el libro. Que es una bandera creada por humoristas de la vida moderna que fue también un boom y que puedes encontrar por muchos balcones. Y la verdad es que, digamos, que hay como pequeñas perlas que te vas encontrando y que sabes que son únicas y que el día de mañana no estarán colgadas y que pertenecen a ese archivo histórico de cosas que estuvieron en Barcelona. Por ejemplo, esta foto del sí también tiene una lectura, ¿no? El sí encerrado entre barrotes. Digamos que hay muchas de estas cosas, digamos, de lenguaje en todo el libro. Absolutamente. Sí se puede ver. Sí, buenísimo. Lo estamos viendo ahí. La verdad que es súper interesante. Bueno, también estamos viendo ahí tu red. La bandera suiza que habla de la corrupción del PP, digamos. Luego la bandera andorrana que habla de la corrupción del CIO, el otro partido catalán. Es decir, todas las banderas tienen, hay algunas que tienen su miga y su crítica, digamos, hacia la propia bandera, ¿no? Bien, bien. La verdad que es súper interesante el trabajo, Eren. Habías dicho que has nacido en Sarajevo, pero has vivido toda tu vida en España. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Yo nací en Sarajevo y me he criado en Menorca, que es una isla de las Baleares. Y los últimos 13 años hace que vivo en Barcelona. En Barcelona, bien. Y ahí va mi pregunta. Hacemos una pregunta siempre en relación a la ciudad en sí. Y quiero que me cuentes cuáles son tus lugares favoritos en Barcelona. Esos que si vamos tenemos que visitar. Pues mis lugares favoritos. A mí me encanta mi propio barrio en el que vivo, Gracia. Me gusta mucho. Yo hasta que vine a vivir aquí, la verdad es que no lo había visto mucho. Y con el tiempo es como que le he ido cogiendo cariño, ¿no? Y a las calles, a las fachadas, a la idiosincrasia, ¿no? Porque al final cada barrio tiene su identidad y su idiosincrasia. Y a mí hay una cosa que me gusta, que es que me recuerda mucho a Mahón, ¿no? Que es donde crecí en Menorca. Entonces es como estar en un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad. Y yo os recomiendo que lo visitéis si venís a Barcelona. Perfecto. Barrio, gracias. Así es. Ahí vamos a buscar a Eren con una bandera que diga que redite el libro porque lo queremos comprar. Y hay muchas banderas, gracias. Mirá, es que realmente, bueno, sí, creo que ambos conocemos Barcelona y podemos, bueno, dar cuenta como la mayoría de personas que la han visitado, que es real, que hay muchas banderas en los balcones. Es real. Hace al atractivo turístico o a lo que a uno le llama la atención de la ciudad absolutamente. Bueno, es verdad que uno va predispuesto, como decimos desde el principio de la charla, va un poco predispuesto a encontrarse en Barcelona con un poco de historia política, de realidad política y es así. Pero bueno, creo que quedó claro que esta investigación va un poco más allá. Muy interesante haber podido dialogar con vos, Eren. Muchas gracias. Espectacular conocerte y poder difundir, aunque sea un poco de tu labor. Porque, bueno, realmente si bien esto es un programa turístico, creemos absolutamente más en los tiempos que corren la importancia de poder hacer de los recorridos turísticos un recorrido real del lugar, de la ciudad y de todos los pensamientos que allí conviven. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vosotros y deciros que me sorprendió cuando me contactasteis porque lo último que te esperas cuando haces un libro así es que te contacten de un sitio que habla sobre turismo desde Argentina. Entonces me alegro, me alegro y me ha parecido muy interesante la charla. No, muchas gracias a vos y justamente tenemos aquí una visión bastante compleja de lo que es hacer turismo y siempre estamos revalorizando esto de conocer los lugares y sustentarlos con historias, con datos. Y bueno, aquí has hecho un estudio, como decías vos, ahí de cirujano con relación a las banderas. Así que súper interesante. Te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Encantada. Hasta luego. Hasta luego.